¿Cómo poder confesarle? Gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo Por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas De maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Y vamos A todo galope Y es el puto norteño Y ya Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo